Título, La carrera de los animales en el bosque. En un hermoso bosque, vivían animales de todos los tamaños y colores. Cada año, organizaban una emocionante carrera a través del bosque para ver quién era el animal más rápido. Todos los animales esperaban con ansias este evento, y este año no sería la excepción. El día de la gran carrera finalmente llegó, y los animales se reunieron en la línea de partida. Había conejos ágiles, venados veloces, zorros astutos, y muchos otros. Incluso algunos pájaros, como el cuervo y el colibrí, participaban en la carrera. El árbol anciano del bosque, sabio y tranquilo, actuaba como el juez y daba el pistoletazo de salida. Los animales comenzaron a correr a toda velocidad por el bosque. El viento soplaba suavemente, y los árboles susurraban palabras de ánimo mientras pasaban. Mientras avanzaban por el bosque, los animales se daban ánimos mutuamente y disfrutaban de la emoción de la carrera. Pero a medida que avanzaban, un pequeño erizo llamado espinete se dio cuenta de que no podía competir con la velocidad de los demás animales. Sus patitas eran cortas y sus pasos lentos. Espinete se sintió desanimado y pensó en abandonar la carrera. Pero entonces recordó algo importante, todos en el bosque eran amigos, y la carrera era para divertirse y celebrar su amistad. Decidió continuar corriendo, incluso si no ganaba. Mientras espinete avanzaba, un pájaro carpintero llamado Pico se posó en su hombro y le dijo, Vamos, espinete. No importa si no ganas, lo importante es participar y divertirse. Espinete sonrió y agradeció a Pico por sus palabras de ánimo. A medida que se acercaban a la línea de meta, un sorprendente evento ocurrió. En lugar de competir ferozmente, los animales comenzaron a ayudarse mutuamente. Los conejos animaron a espinete, los venados ofrecieron carreras cortas a los erizos, y los zorros compartieron consejos sobre cómo correr más rápido. Juntos, cruzaron la línea de meta, riendo y celebrando su amistad. Fue una carrera llena de alegría y camaradería. El árbol anciano sonrió y declaró a todos los animales ganadores, no por su velocidad, sino por su espíritu de cooperación y amistad. Después de la carrera, los animales se reunieron para un festín en el claro del bosque. Compartieron historias y risas, recordando los momentos divertidos de la carrera. Espinete se dio cuenta de que, aunque no fuera el animal más rápido, tenía amigos maravillosos que lo apoyaban. Desde ese día en adelante, en el hermoso bosque, la carrera de los animales se convirtió en una celebración de la amistad y la colaboración. Los animales aprendieron que la verdadera victoria no está en ganar a toda costa, sino en disfrutar del viaje y apoyarse mutuamente. Y así, en el corazón del bosque, la historia de la carrera de los animales en el bosque, se convirtió en una historia atesorada, enseñando a los niños que la amistad y la cooperación son más valiosas que cualquier competencia, y que juntos podemos lograr cosas maravillosas. El fin. Título, Las aventuras de Mateo y su cometa. Había una vez un niño llamado Mateo que vivía en un pequeño pueblo cerca de la costa. A Mateo le encantaba pasar tiempo al aire libre y soñaba con explorar lugares lejanos. Sin embargo, vivir en un pueblo tranquilo a veces hacía que sus aventuras fueran limitadas. Un día, mientras caminaba por la playa, Mateo encontró algo asombroso, una cometa colorida que había quedado atrapada en un arbusto. La cometa brillaba con colores como el arco iris, y Mateo supo que era un hallazgo especial. Decidió arreglarla y hacerla volar. Con paciencia y determinación, Mateo reparó la cometa y la llevó al campo abierto. Cuando la soltó, la cometa se elevó en el cielo con gracia y belleza. Mateo sintió una emoción indescriptible al verla volar tan alto. Le dio a su cometa un nombre, Estelita. Desde ese día, Mateo y Estelita se convirtieron en compañeros inseparables. Juntos, exploraron los campos, las colinas y los bosques cercanos. Volaban por los cielos, sintiendo el viento en sus rostros y observando el mundo desde lo alto. Un día, mientras volaban sobre el bosque, Mateo y Estelita notaron algo extraño, una columna de humo se elevaba entre los árboles. Sabían que algo estaba mal y volaron rápidamente hacia la fuente del humo. Descubrieron que había un pequeño incendio en el bosque. Mateo sabía que tenía que hacer algo para ayudar. Con su cometa, Estelita, volaron sobre el incendio y arrojaron arena y tierra para sofocar las llamas. Mateo también corrió a buscar ayuda, y pronto los bomberos llegaron al lugar para controlar el incendio por completo. Todos elogiaron la valentía de Mateo y su cometa Estelita por ayudar a salvar el bosque. Después de ese día, Mateo y Estelita se volvieron aún más famosos en su pueblo. Todos admiraban la amistad y la valentía de Mateo y su cometa. Juntos, enseñaron a todos que incluso los más pequeños pueden marcar una gran diferencia cuando trabajan en equipo. Con el tiempo, Mateo y Estelita continuaron explorando el mundo juntos y viviendo emocionantes aventuras. Volaban hacia el horizonte, sabiendo que siempre tendrían el uno al otro para compañía y que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Y así, en el pequeño pueblo cerca de la costa, la historia de las aventuras de Mateo y su cometa, se convirtió en una historia atesorada, enseñando a los niños que la amistad y la valentía pueden llevarlos a grandes alturas y que los sueños pueden hacerse realidad cuando trabajamos juntos. El fin. Título, El día especial de la tortuga Tomasa. En un tranquilo rincón del bosque vivía una tortuga llamada Tomasa. Tomasa era conocida por ser la tortuga más lenta del bosque, pero también era la más amable y la más sabia. A pesar de su lentitud, todos los animales la respetaban y admiraban su paciencia. Un día soleado, Tomasa se despertó con una sensación especial en su caparazón. Sabía que ese día sería diferente. Decidió emprender un viaje por el bosque, algo que rara vez hacía debido a su lentitud. Pero esta vez, sentía que tenía que hacerlo. Mientras caminaba lentamente por el bosque, Tomasa se encontró con una ardilla llamada Juanito. Juanito era conocido por ser el animal más rápido del bosque y siempre estaba ocupado corriendo de un lado a otro. Hola, Tomasa, saludó Juanito mientras corría en círculos a su alrededor. ¿A dónde te diriges hoy? Tomasa sonrió y le respondió, estoy dando un paseo especial por el bosque. Juanito se detuvo y miró a Tomasa con curiosidad. Eso suena interesante. Puedo unirme a ti en tu paseo. Tomasa sintió con alegría y juntos continuaron caminando por el bosque. Mientras avanzaban lentamente, Tomasa le contó a Juanito historias sobre la historia del bosque, los secretos de las plantas y la importancia de la paciencia. A medida que pasaban el día juntos, Juanito comenzó a darse cuenta de cuánto se había estado perdiendo al correr siempre tan rápido. Comenzó a apreciar la belleza del bosque y a escuchar con atención las historias de Tomasa. Al final del día, cuando el sol comenzaba a ponerse, Juanito dijo, Tomasa, gracias por este día especial. He aprendido mucho contigo y valoro tu amistad y sabiduría. Tomasa sonrió y respondió, Juanito, la velocidad no lo es todo en la vida. A veces, detenerse y apreciar el mundo a tu alrededor puede ser aún más valioso. Estoy feliz de haber compartido este día contigo. Desde ese día en adelante, Juanito visitaba a Tomasa con regularidad. Aprendió a apreciar la lentitud y a disfrutar de los momentos tranquilos en el bosque. Juntos, compartieron muchas más caminatas y conversaciones sabias. Y así, en el tranquilo rincón del bosque, la historia del día especial de la tortuga Tomasa se convirtió en una historia atesorada, enseñando a los niños que la amistad y la paciencia son tesoros invaluables y que a veces, las cosas más especiales ocurren cuando nos tomamos el tiempo para disfrutarlas. El fin.